Quiero enfatizar, primero que nada, que Bolivia es un estado de éxito. No, no es un estado fallido, es un estado de éxito. El dinero, el crecimiento y el desarrollo. Si lo dividimos en dos, podríamos decir, por un lado, un crecimiento que lo ubica como uno de los mejores países de América Latina. Y por el otro lado, una reducción de la pobreza. Pero esas cifras y esos números no fueron suficientes. Hoy hay un golpe de estado en Bolivia. ¿Eso qué significa? Significa que estamos hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Los datos que vas a ver a continuación enmarcan cómo es Bolivia en este 2019. El crecimiento, ahí lo puedes ver, mucho mayor que cualquier proyección que podamos tener, por ejemplo, en México. El crecimiento es mayúsculo, es un crecimiento alto para un país que durante muchos años ha sido un país sobajado y pobre. El otro dato también lo puedes ver. Se trata de la reducción de la pobreza extrema. Son los datos oficiales, son los datos de estos grandes organismos que son los que dominan el mundo. Pero, pese a estos datos, crecimiento, desarrollo, reducción de la pobreza, que ya los quisiera cualquier país, incluyendo México, pues no fue suficiente. El tema tiene que ver con una nueva reelección de Evo Morales. Él es presidente o era presidente desde el 2006. Estamos hablando de 13 años y prácticamente 10 meses. 13 años, 9 meses y 20 días. Hasta ahí llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en una nueva reelección, en elecciones que se llevaron a cabo en octubre, la gente no estuvo de acuerdo con la reelección, hubo manifestaciones, quejas, sombrerazos. Evo Morales convocó a unas nuevas elecciones donde ya no participaría, pero eso no fue suficiente. La oposición y mucha gente, pues simple y sencillamente pidieron su renuncia y a final de cuentas la dio. Fue un golpe de Estado, sí, fue un golpe de Estado. Punto. No hay más. Sin embargo, las repercusiones de todo esto las vamos a ver a futuro. ¿Qué significa un golpe de Estado? Bueno, significa simple y sencillamente la voluntad de unos cuantos por encima de todos. No estamos en Bolivia, no vivimos en Bolivia, no conocemos Bolivia, así que mucho de lo que pasa al interior de este país es muy difícil calificarlo. El número de años que Evo Morales ha sido presidente tampoco es significativo. Sí, son muchos años, pero cada país tiene sus propias reglas y sus propias leyes. Decidieron la reelección y ahí está la reelección. Alemania, por ejemplo, también es un país donde hay reelección y donde la encargada de Alemania, Angela Merkel, lleva más años que Evo Morales. Y Rusia, que también juega a la democracia, pues Vladimir Putin lleva prácticamente 20 años, más que Evo Morales. Así que el tema no es el número de años. Nunca, nunca supimos de temas relacionados con dictadura en Bolivia. Sí, era un presidente que había nacido de cuestiones del pueblo, como ocurrió también en Brasil y como supuestamente iba a ocurrir en México en aquellos años, pero ya sabes lo que pasó con el fraude del 2006. Pero no se puede comparar a López Obrador con Evo Morales bajo ninguna circunstancia. Evo Morales, como sea, llevó a Bolivia a unos crecimientos que nadie siquiera pudiera imaginar. A final de cuentas, eso dicen los números. Y con esos números hay inversión, con esos números hay mandato y con esos números hay muchas cosas. Aparentemente en Bolivia no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hay una acusación muy seria que tiene que ver con corrupción. No aguantaron la corrupción. No lo sabemos si hubo o no. La referencia internacional más cercana que tenemos es de la OEA. Uno de estos organismos, junto con la ONU, que en realidad no sabemos para qué existen. No podemos calificar a la OEA como algo digno o moral cuando han dejado pasar muchas cosas. Ahí está el caso Estados Unidos, ahí está el caso Cuba y ahí está el caso Argentina, por mencionar algunos cuantos. Es decir, la OEA yo no la considero que tenga la fuerza moral ni la estirpe moral como para descalificar unas elecciones. Pero supongamos que sí hubo corrupción, supongamos que sí hubo tranza y supongamos que la situación ya era extrema en Bolivia, a tal grado que la gente dijo, ay te ves, estamos hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Lo cual significa, en muchas condiciones, que estamos en peligro todas las democracias. Aquí aparentemente Estados Unidos ni metió mano. Estaba tan preocupado con Venezuela o tan preocupado con México, que a final de cuentas creo que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Bolivia. Sin embargo, sin embargo, sí quiero señalar que esta medida, esto que acaba de pasar en Bolivia, no puede pasar en ningún otro país. A final de cuentas, lo que se logró, si lo quieres ver desde ese punto de vista, logro, es el asunto de repetir las elecciones. Y aparentemente con eso se calmaban los ánimos, pues no fue suficiente. En estos momentos, en estos momentos, hoy, hay situaciones parecidas en Argentina, situaciones parecidas en Chile, situaciones parecidas en Venezuela, situaciones parecidas en Bolivia. Pero también hay situaciones parecidas en Inglaterra y en Hong Kong y en otros países del mundo. México no le apuesta a este tipo de movilizaciones, nunca le ha apostado. México, y lo quiero decir, no por mala onda, pero es la verdad, México siempre ha sido un país agachón. Justamente cuando el mundo, sobre todo en Latinoamérica, estaba en ebullición, pues permitimos un 68. Cuando países, pues en América Latina, volviendo a América Latina, pues se levantaban y hacían y deshacían, pues permitimos una superdevaluación, una superinflación, una estatización de los bancos, un fraude electoral, otro fraude electoral. Y permitimos, sobre todo en la época de Enrique Peña Nieto, corrupción al por mayor. México no es de esos países que se levantan. México no es de esos países que sale a las calles. A México le gusta alegar de otra manera. Así que yo no veo ninguna comparación entre Bolivia y México. ¿Cuál debe ser la postura de México? Bueno, pues la postura de México, pues ha sido cambiante. Por un lado hablan de no intervención, por otro lado hablan de que, bueno, lo dijo López Obrador, que qué bueno que, pues, Evo Morales decidió por encima de la paz social, es decir, primero la paz social y después el poder. Marcelo Ebrard, pues dice una cosa y luego dice otra cosa. Bueno, ya, bueno, hasta el momento eso es lo que ha sucedido. ¿Qué va a pasar en Bolivia? No lo sabemos. Lo más conveniente es que se repitan las elecciones y, pues, esperemos que las aguas se vayan calmando. Pero sí quiero enfatizar lo primero que dije. No es suficiente el crecimiento. No es suficiente el desarrollo. No son suficientes los numeritos. El sistema le está fallando al pueblo. Más allá de lo que queramos decir y más allá de las consecuencias. Y eso a mí me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas.